TV Más, informa. Además de 100 personas que recibieron la atención de cortes de cabello, peinados, manicure y maquillaje. Mira, este es como un regalo para nuestras mujeres. No puedo dejar de agradecer a la Academia Amelia Jurgens y especialmente a su directora, Ivonne Armijo, que acogió de inmediato nuestra propuesta de hacer algo aquí, público, un regalo, diría yo, para nuestras mujeres en peliquería y manicure. La mayoría de estas niñas que se están atendiendo pertenecen a nuestra Oficina de la Mujer o ya sea a los programas Mujer Trabajadora, Jefas de Hogar. Y la verdad que muchas veces, como me decía alguien que me estaba agradeciendo, es un relajo, un momento de parar un poco en la vorágine diaria y poder estar en una actividad de esta. Un agradecimiento especial, vuelvo a insistir, a la Academia, en especial a Ivonne Armijo y a toda la gente que con ella trabaja, porque aquí hay chicos que están estudiando, niñas que están estudiando, unos que ya están egresados, a punto de egresar y por lo tanto hay una simbiosis, una alimentación, una retroalimentación conjunta, digamos, de quienes practican, quienes hacen la labor y quienes la reciben. Bueno, por intermedio de la señora Cristina, que es la encargada de la mujer de acá, de la municipalidad, con ella nos contactamos, ella me contactó y por supuesto que, bueno, la Academia siempre está dispuesta a la labor social, tanto como instituciones, en donde nos llaman, vamos. Si se han atendido, más o menos, como 100 personas. Obviamente vino a atenderse, ¿qué es su manicure, peinado, qué es lo que...? De todo, de todo lo que es, porque es orgulloso de lo que hizo el alcalde, porque estas cosas no se ven. Y toda la gente no tiene el bolsillo al alcance para hacérselo. Entonces todos vamos a llegar, las mujeres bonitas al lado de su esposo. Bueno, tú viniste a disfrutar de este servicio, bueno, ¿qué disfrutaste? De este regaloneo, en realidad, de este regaloneo para nosotras, que estuvo genial. Primera vez que yo lo veo que se ve, y nada, pues exquisito, o sea, no sé, te va a ir más relajadita, porque uno de repente no tiene tiempo. Y nada, pues agradecerle al alcalde y a la cita Cristina por esta gestión tan buena que hiciera, ojalá se repita. Yo me arreglé el pelo, me lo corté y me hice mis manos. Me hice corte de cabello, peinado, un regalo precioso, un regaloneo para mis manitos, manicure. Lo he pasado súper bien esta tarde, ojalá lo hagan de nuevo para poder disfrutarlo. Y eso, súper lindo. Le agradezco mucho al programa de la mujer. Y a regalonearme un rato. Aprovechar que esto, pocas las veces que uno se lo puede hacer gratis, además, pues. Así que aproveché de cortarme el pelo, de hacerme también la manicure, y regalonearme un rato, sí. Regalonearme un rato. Eres alumno, por ende, tú, a ti te tocó atender aquí a muchas damas. ¿Damas y varones se atendieron? ¿O damas? Damas y varones, pero a mí personalmente damas. Damas. ¿Y te tocó hacer corte de cabello? Corte de cabello, en puntas, deflecado, y corte a 90 grados. ¿Cómo estuvo la actitud de las personas? ¿Les gustó la experiencia? Se fueron muy contentas y agradable la sensación con un peluquero conmigo.